Vamos a meterle a todos, y todos vamos a hacer a nuestros amigos cantando la canción. El canto siente y suspira por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la tumba. Y con tus penas ven despidiendo, por el último adiós de este mundo, no me toren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Lucharás y morarás, me disteamos un beso a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Lucharás y morarás, me disteamos un beso a perder, después te vas 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 a perder. Lucharás y morarás, me disteamos un beso a perder, después te vas a perder, después te vas a perder, después te vas a perder. Lucharás y morarás, me disteamos un beso a perder, después te vas 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 a perder. Lucharás y morarás, me disteamos un beso a perder, después te vas a perder, cuando ya no me vuelvas a perder.